Música Sean amplios de mente ¿Qué haces vos? ¿Haces yoga? ¿En qué tal refugias? Hago tai chi en casa, aprendí hace muchos años Para la gente que no sabe Bueno, tai chi es una técnica milenaria china Hay muchas variantes Pero bueno, para que les quede claro No tienen que correr, no tienen que saltar Y no se van a quedar sin respirar Listo, lo hago Ni con las rodillas rotas Nada, y lo pueden hacer frente a la tele O mirando hacia la ventana Aunque vivan en un departamento de 10 metros cuadrados Pueden hacer tai chi No necesitan pagar gimnasio Mucho cuadriceps, ¿no? A ver, probemos Un poco de tai chi Mucho, mucho Bueno, hay miles de técnicas ¿Nos abren el plano, porfi? A ver cómo No tienen que seguir a nadie Ustedes vean, aprendan Y cuando terminen de aprender Lo único que tienen que hacer es Hacer su propio método Ah, ¿sí? Bueno, porque, a ver Sí, hay que abrir las piernas Poner los pies a la altura de las caderas Ok Para que queden así abiertos Eso yo también Tratar de estar lo más derecho posible Ahora, si vos me dices Uy, pero yo tengo un problema en la rodilla Bueno, no las flexiones Claro No las flexiones Es como todo en la vida Vos lo mirás, lo aprendés Y cuando lo aprendes Digo, esto me sirve Esto no me sirve Esto lo hago Esto no me lo hago Punto Ok, vamos Lo más importante primero Ir calentando un poquito Los hombros Hermoso Ya me excito Vamos respirando Por cierto que cuando uno se pone nervioso No respira así No, no, no Tenemos que hacer como los bebés Inflamos Y desinflamos En yoga, es muy de yoga Inflamos Y desinflamos A tu ritmo Como vos gustes Tienen unos buenos cuencos tibetanos Exacto Bueno, cuenco, che Es muy lindo Es muy lindo Es lo más Es que hay que tocar el cuenco No es fácil el cuenco No, es cuenco Te armoniza Te alinea los chakras Te alinea todas Me duerme el sonido del cuenco A mí también Me da sueño Entonces me duermo Y no lo hago Tengo un tema con los cuencos Debe ser que estoy tan estresada Cualquier cosa que sea relajante Me plancho Me toquen el pelillo Ya está Caía Bueno, quedamos como a medias Vamos Pero bueno Lo más importante es eso Buscar el centro ¿Estamos ahí? Sí Ay, mira que música tan linda Bueno Vamos a pensar Vamos a pensar Que tenemos una pelotita Que en realidad es como una bola de luz Una Te da arrancar Una Vamos a imaginarla Luego con el tiempo miras al frente No tenés que mirar la pelota al principio Imagínela Toquenla Concéntrense Y esto les va a ayudar A sacarse de encima el tema de no pague las expensas Estoy re viajada Yo en serio Estoy re viajada No bajé las expensas No pague las expensas Mi padre me puteó Y le tengo que ya Bueno, todo eso Dejenlo que salga Porque dicen Ay, meditar es que no pienses en nada Es mentira Uno meditando aprende a pensar en todo Para luego dejarlo ir Y relajarse Acá ajustas la cola A que duele la cola ¿Viste? A que duele la cola No, pero vos tenés la cola recontradura Y así ni manera No le puede doler nada Yo me quedo así 10 minutos Y ya me duele todo Pero porque yo soy profesor de yoga ¿En serio? A ajustar mucho la cola Con su músculo Que no se usa mucho Claro Y la panza también Todo Ah, mostramos Enseñen sus michelines ¿Cómo es michelines? Esto Se va para afuera, digamos Esto es la grasa Y lo que hacíamos de inflar la panza No pasa nada con la panza Entra y dice No, estás embarazada Estoy enamorada de mi panza Y alguno por ahí también Es sexy la panza Es vitalidad la panza Bueno, ahí vamos Bien O sea, tienen un pecho Y empiezan solamente a jugar Con la idea de Voy a llevar toda mi atención A esta pelotita Con la que voy a jugar Hay 1500 millones de movimientos Pero no vamos a poner No, no, básico Basiquísimo Básico Bien, bien Vamos con la pelota Hacia un costado Y la patita Y la patita que entramos Nos apoyamos en una sola Traspaso la panza Y la llevamos Con la patita para allá Yo me doy cuenta Que es el micrófono ¿Estás de micrófono? No, pero se está escuchando No, igual se escucha Se me cayó el micrófono Es parte del tai chi ¿Estás con el mic? Me parece Este es el teléfono ¿Este? No, no, lo que Ahora sí se soltaste el micrófono Ahí está No, no, no lo solté Estaba en el suelo Yo hace 10 minutos Dando una clase de tai chi No, 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 no lo solté Se escuchó, se escuchó Este es Este es Es el otro, mirá Este cosito Es mi amor Ahí A ver Ahí está Igual se escuchó a ese Me está tocando las tetas Esto es legal Es parte del tai chi Es parte del tai chi Porque a mí me invitaron Pero nadie me dijo Que me iban a tocar las tetas Acá en vivo y en directo No, no No, no Ay, mirá Si yo te dijera todo lo que me he comido en Ibiza Ay, mirá Es fiestera Lo he acordado en fiestera Tuve una etapa muy fiestera Mirá Ay, si ustedes hubieran vivido en Ibiza También hubieran sido fiesteros ¿A qué hora viniste acá? Claro, porque ¿A qué hora? La calle me viene grande Y tenía 30 cuando vine Ah, pero antes estabas allá en fiesta Pero Era Tenía una gran Como duermo muy poco naturalmente Entre 5 y 6 horas estoy perfecta Siempre he sido muy Por decirlo a buena manera Una histérica de hacer cosas No puedo parar de hacer cosas Bien Soy muy activa No, pero no solamente del trabajo Sino en la vida en general Quiero decir O sea, de repente Es como que ¿Por qué me voy a comprar esa estantería? Si la puedo lijar y pintar yo Ah, mirá Y si le rompo esa parte Le saco esas patas Me va a caber en tal sitio Lo hago Son las 7 de la mañana Me termino el café El vape Porque ahora ya no fumo con el vape Me voy al balcón Abro Saco un plástico Arrastro la estantería Y a las 7 y media Tengo la estantería pintada Lijada Sin la pata ¡Qué plato! ¡Qué partido! Soy de hacer muchas cosas Y muchas cosas a la vez Pero bueno La gente que tenemos mucha energía María Mucha Steve Vives Dice ¡Ja, ja, ja, ja! Hizo re bien el Dachi Productiva Que cuente, que cuente Pero no workaholic Productiva Pregunta a la gente ¿Qué es lo que te queda por hacer? ¿Qué es lo que tú...? ¿Qué quieres? Me quedan 1.500 millones de cosas por hacer Pero... Si tenés cojones ¡Decilo! ¡Decilo! No, creo que la verdad Que me he dado todos los gustos ¡Qué lindo! Todo lo que quería hacer Lo he hecho Es una persona muy afortunada Muy afortunada ¡Qué agradecida! Siempre Lo primero que tenés que hacer Cuando te levantas por la mañana Es dar gracias Sí, yo hago eso Lo primero que tenés que hacer Cuando te levantas Es gracias Gracias porque tenés además Un día por delante Porque tenés una nueva oportunidad Para que las cosas Que no te gustan Se cambien Siempre dar las gracias Siempre dar las gracias Y eso se nota también Porque también se nota yo Que bueno Que vemos bendita todo el tiempo La energía de ustedes De cómo se manejan Es súper linda Nos llevamos bien Y nos respetamos mucho Son un programa distinto O sea, nos generan odio Violencia Lam que nos encanta Los amamos Pero se viven peleando Entre ellas Muy agresivamente No hacemos cosas personales O sea, no hay ataques personales Cuando a lo mejor Hacemos algún chiste picante Hacia el otro Sabemos que es algo Que se puede decir al aire Claro, claro Si Si se grabaran los cortes Vamos presos Bueno, cuando ponen los En fila Viene la policía nacional Abre la camioneta Y a ver todos Adentro Edith Primera Es Eiza, bendita va para allá Pero de a uno Muy bueno Pero no Somos un grupo Que sabemos Hasta dónde van los límites Nos llevamos bien Sabemos que la estrella Es el programa No nosotros Claro La estrella es el producto Es que se vende como producto Y la gente en televisión Que quiere trabajar en equipo Y no entiende Que no hay Que no hay nadie Que brille más que nadie Sino que todos hacemos Que el programa brille Si vos no entendés Que lo importante Es el trabajo en equipo No entendiste nada De la tele Perfecto Amén 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 Amén